Estamos acá en la unidad penal, desde que usted está hace ya un tiempo, desde que se conoció, digamos, los detalles de lo que fue una de las investigaciones más conocida como la narcoavioneta. Ustedes son los propietarios del campo, donde se desarrolló el operativo, primero el operativo de narcotráfico y posteriormente el operativo de la policía. Ahora, ¿cuál es su versión de los hechos? ¿Qué tienen para decir ustedes de lo que fue su intervención en esto que terminó siendo una investigación judicial por narcotráfico? Fue por llevar la confianza de un conocido que nos hacía el contacto y que nos engañó continuamente porque nos decía que iba a bajar agroquímicos y nos engañó. Cuando llegamos, que estaba carreteando la avioneta, llegamos y llegó la policía y estaban descargando la droga. Era droga, no era producto agroquímico, como decíamos. Como decía, que nos alquilaban para hacer pistas para bajar productos agroquímicos para fumigar. Es decir, ustedes se enteran de que es droga cuando baja el cargamento. Que estaban cambiando la de camioneta, la de la avioneta, a los dos segundos, tres, porque bajó y nosotros llegamos a dejarle un toldo que nos habían pedido porque esa noche dejaban la avioneta en el campo. Y cuando llegamos, llegó la policía y quedamos ahí a la de la camioneta nosotros. Y tiran hacia el suelo, tiran hacia el suelo y bueno, acá estamos. Ustedes hablan de que no conocían hasta el momento que se descargó qué era lo que traía la avioneta. ¿Esto les permitió a ustedes hacer todo lo que es logística de preparación del terreno para que descienda una avioneta? Sí, pero era campo natural nomás, no necesitaba nada. Nada, hemos sembrado moa y había mucho rollo y estábamos reservándola para sembrar avena. Nada más. Estaba parejo. Estaba parejo para sentar en la avioneta. ¿Por qué usted accede a la solicitud o a la propuesta de ese paro? Porque necesitábamos agroquímicos para sembrar, porque estaba muy caro todo y enlábamos medio flujo de económicamente. Nos había roto el camión, teníamos un camión y nos había roto el camión y teníamos... ¿Para pagar las cuentas? ¿Para pagar el arreglo? Y bueno, y la cooperativa que sacábamos los agroquímicos ya nos habían prestado la... El dinero para levantar el camión. ¿Vas a ir trabajando con el... Nunca recibimos nada. ¿Cuánto dinero le ofrecieron? Por eso. De 25.000 pesos. 25.000 pesos. Por cada vez que aterrizar. Cada vez que aterrizar. ¿Esta era la primera vez? Hubo el valor en agroquímicos. En agroquímicos. Ahí lo pagaban con el agroquímico. ¿Con agroquímicos? Hubo dinero en efectivo, pero nunca llegamos a nada. ¿A usted SEPAR le prometió 25.000 pesos por cada vez? Estimo que había un acuerdo para que sea más veces. Aparentemente ellos pensaban bajar muchas veces. Porque iban a fumigar campos, iban a fumigar montes, iban a fumigar... Supuestamente, ¿no? ¿Cómo conocen a SEPAR ustedes? Por otro vecino que nosotros teníamos sembrado un pedazo de soja y contratamos una máquina cosechadora para que nos haganse el trabajo. Y él fue como peón del dueño de la máquina. Era tractorista, torlero. Y de ahí empezamos a conocer, se hizo una amistad. Conocido. Conocido de trabajo, de trabajo y campo. De trabajo y campo al otro lado de la balsa. Pasaba por delante de casa. Nos veía que estaba mi hermano que trabajaba hacia las tierras y se arrimaba a mirar cómo estaba. Y por eso nunca creímos. Él trabajaba con tantas otras gentes que eran gente que se trabajaba, ocupaban en sembrar, en cosecha. Lo mismo que hacíamos nosotros. En el momento que descendió el avión, él andaba de torvero de un vecino acá del asesor norte. ¿Cuánto tiempo duró esa relación de cercanía, amistad, antes de que suceda lo que sucedió? Varios años. ¿Y con SEPAR? ¿Cómo dice usted? ¿De cuándo empezaron a conocer los SEPAR? ¿Se gestó esa relación de amistad? Digo, para tener la confianza también. Sería como más de 10 años. Estaba papi vivo todavía, que conversaba con papi, porque teníamos un campo en María Grande. Y fue él también atillando con el hombre, un muchacho que nos hacía el trabajo, fue el atillando allá en María Grande. Y era en relación su misma, más de 10 años. Y siempre se vio ocupado en estas cosas, ¿no es cierto?, de trabajo que hacemos nosotros. Lo único que nos hacía era de trabajar con los animales. Nosotros sí, trabajábamos con los animales. ¿Ustedes nunca conocieron, nos decían fuera del aire, que recién lo conocieron dentro de la cárcel, a Daniel Taviseris, por ejemplo? Sí. ¿Antes no lo conocían? No, nunca lo habíamos visto. ¿Ni contacto? Nada. Con el único que teníamos contacto era con Luis SEPAR. Con Luis SEPAR. Lo mismo con Gastón de la Fuente, alias El Cordobés, el aviador, digamos, el que conducía, el piloto, digamos. No, 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 nada. No sabíamos, ni sabíamos que quién era, ni cómo se llamaban. Nos dijeron que estábamos con los celis y nosotros no sabíamos que quién eran los celis. Porque nosotros, lo nuestro, era el campo, eran los animales, de andar el trabajo. De trabajar de la ciudad afuera. Afuera de la ciudad. La ciudad veníamos a hacerlo algún... Trámite en el banco. Trámite bancario, esas cosas, y volver a casa. Un repuesto de cosas. Un repuesto de maquinaria. Pero más que fue totalmente buscar remedio a los veterinarios, a consultar un veterinario por los animales. Pero de celis no conocíamos el nombre. No conocíamos, ni nunca lo habíamos sentido nombrar, incluso. No sabíamos, no sabíamos la causa de celis tampoco. Una última, y agradeciéndole por su tiempo y por la disponibilidad. Ante esta situación que ustedes señalan, de que su intervención se dio solamente en el alquiler, presuntamente para que se descarguen agroquímicos, agrotóxicos, y no para que se descargue droga. ¿Qué se siente o qué piensan ustedes de haber vivido todo este tiempo dentro de la cárcel, siendo que su injerencia en la banda delictiva fue, según lo que ustedes dicen, hasta casual, porque no tenían intenciones de formar parte de una banda de narcotraficantes? Y es un dolor terrible. Sí, angustia. La angustia. No, nos maltrató la vida. Nos cortaron los brazos. Y nos cortaron los sueños. Proyectos. Proyectos que había. Muchos proyectos. Y extrañar la casa. Extrañar el hermano que está afuera. Que está solo. Fue tirado en el japo. Trabajos que hacíamos ustedes. Dos. Porque nunca andábamos uno solo. Nunca. Nunca. Tienen esperanzas de que a partir del juicio esto se pueda revertir y se pueda terminar lo que para ustedes es un infierno, un calvario? Sí, el confierno en Dios y en nuestros abogados.